¡Ay! ¡Me duele! ¡Sí! ¡Ya casi acabo contigo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lo veo! ¡Ayuda! ¿Eh? ¿Qué es ese señor? ¿Qué? ¿Alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Sí. Me parece que alguien me necesita ayuda. ¿Eh? ¡Que alguien me ayude! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¡Ya no aguanto más! ¿Será que ese nido viene por allá? ¿Será que alguien estaría? ¿Eh? ¿Mamá? ¿Eres tú? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Responde! ¡Oh no! ¡A buenas puedo oír el corazón del bebé! ¿Pero qué le pasa? ¿Será que necesita agua? ¡El agua de la sirena está potrida! ¡Ah! ¡Tenemos que salvar a la sirena! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡No te preocupes sirena! ¡Yo sé cómo resolver esto! ¡Agua! ¡Sí! ¡Está lo que necesitamos! ¡Sí! ¡Mucho mejor! No te preocupes, Sirena. No estarás bien. ¡Agua! ¿Estás bien, Sirena? ¡Mi bebé! No te preocupes, Sirena. Todo saluda bien. ¡Adri, me duele! Sirena, ¿confías en mí? ¡Adri, no! No me dejes sola. ¡Me duele! Tranquila, Sirena. Ahora vuelvo. ¡Ay, me duele! ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡Ya voy, Sirena! ¡No te preocupes, bebé! ¡Adri nos va a ayudar! Tranquila, Sirena. Pronto. Vas a tener a tu bebé. ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Sirena! ¡No puede ser! ¡No escuché el corazón del bebé! ¡Ay, Adri! ¡Me duele! ¡Necesitamos ver al bebé! ¡Ay, sí! ¡Ay, me duele! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Son gemelos! ¿Qué? ¿Qué significa eso, Adri? ¡Ay! ¡Mamá, vas a tener dos bebés! ¡Dopi, voy a tener dos hermanitos! ¿Qué? ¿Dos? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¿Eh? ¿Sirena? ¿Sirena? ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Responde! ¿Estás bien? ¡Sirena! ¡No! ¡Sirena! ¡Te he fallado! ¡Tengo que pedir ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Pero niña! ¡Estás loca! ¡Casi te atropello! ¡Señor, señor! ¡La sirena necesita ayuda! ¡La sirena necesita ayuda! ¡Pero niña! ¡Pero si las sirenas no existen! ¡Y además es muy tarde! ¡Tengo trabajo! ¡Sirena! ¡Pero señor! ¡Espere, señor! ¡No puede ser! ¡Nadie me hace caso! ¡Ah! ¡Lo tendría que hacerlo yo sola! ¡Ah! 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 ¡Sirena fracasada! ¡Ahora! ¡La sirena y los bebés! ¡No van a sobrevivir! ¡Madre! ¡Ah! ¡Adri! ¡Sirena! ¡Sirena! ¿Estás viva? ¡Sirena! Pensé que te había perdido. ¡Adri! Tienes que llevarme con papá. ¡Tanquila! Yo... ¡Yo te ayudaré! ¡Ah! 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 Tengo una idea! ¡Adri! ¡Tranquila, sirena! ¡Ya vuelvo! ¡Adri! ¡Ah! ¡Apúrate! ¡Ay! ¡Necesito agua! ¡Hice otra bala! ¡La sirena! ¡Tengo que ayudarla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Necesito agua! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacen estas cajas? ¡Era ni boda! ¡Necesito una cuerda para poder ayudar a la sirena! ¡Apúrate! ¡Sí! ¡Esta caja será perfecta! ¡Ahora sí! ¡Podré llevarme la cocina a un lugar seguro! ¡No te preocupes, sirena! Luego, tú y tus bebés, esta rena salgo. ¡Tengo que apurarme! ¡A la sirena no le queda mucho tiempo! ¡Apúrate, Anny! ¡El bebé quiere salir! ¡No te preocupes, sirena! ¡Pronto llegaremos! ¡Pronto llegaremos! ¡Mamá, mamá! Ya estamos en casa Papá nos va a ayudar A tener los bebés Ok, busca papá Ve Ay, me duele Papi, papi Papá 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 Una escalera Ay, papá Tú como siempre durmiendo Adri, ¿dónde estás? Te necesito Vamos papá, sígueme Adri, pero, ¿qué está pasando? Mamá, mamá ¿Qué? La sirena ¿Estás bien? Sí, la piscina La piscina está podrida ¿Qué? Necesito agua Adri, vamos Tenemos que llevarla Papá, apúrate No tenemos mucho tiempo Vamos, Adri, vamos A la piscina Vamos Vamos Tenemos que apurarnos Ay, chicos ¿Qué quieren? ¿La sirena va a sobrevivir? Yo creo que sí Dele a mi me gusta Adri, los muebles ¿Están bien? No lo sé, papá Son mellizos Son mellizos Vamos Tenemos que tener A esos bebés Mamá Tranquila, tranquila Tienes que calmarte Vamos Vamos Ay, me duele ¿Qué va a pasar, chicos? Vamos a ver Adri, Adri Adri, ven Vamos Vamos Ay